Bueno, esto es Match Music, mi nombre es Papo, soy guitarrista. Estamos grabando para Argentina, para Latinoamérica y para Estados Unidos. Estoy contando mi historia. Reconocido como el guitarrista de blues más grande del rock argentino. Si hacemos un resumen de toda la historia discográfica de Papo, podemos tener una idea bien cabal de la evolución que ha tenido el rock argentino y el rock argentino particularmente que se inclina hacia el rock y hacia el blues. A través de su música, llegaría a ser un ícono del rock nacional. En mi vida, antes de tocar, era una cosa. Después de tocar, uno pasa a ser un objeto que el público lo tiene como propio. El máximo baluarte del rock en Argentina es Papo. Un personaje tradicionalmente argentino. Pero la parte del barrio, yo no lo olvido nunca, porque es la formación. Un artista que pasó de ser un niño de barrio a ser un ícono popular en toda la Argentina. Había una máscara de duro que escondía a ese otro tipo que era él, que era el pibe de barrio, la mama, la pasta del domingo. Un legado musical imborrable. Riff y Papo le aportaron mucho rock a rock nacional. Bueno, siempre fue un líder. Aparte de que se lo extraña como persona, se lo extraña como músico de rock. Y el grupo del barrio era, somos cuatro, bueno, yo toco guitarra, vos tocás la batería, vos tocás el bajo y vos el teclado. Y de ese grupo uno terminó médico, otro está en el Borda, otro es tapicero y yo soy Papo. ¿Qué es rock? Papo, nadie más, nadie más. Yo terminé de Papo. Hoy en Quieren Rock, revivimos la historia de Norberto Napolitano, Papo. Nacido en 1950, Papo formaría parte de la gestación del rock nacional surgida a fines de los años 60. Yo creo que se puede contar la historia del rock nacional siguiendo la carrera de Papo directamente, porque él está ahí desde el principio. Cuando Miguel Abuelo tiene necesidad de formar una banda, dice, yo tengo un grupo que se llama Los Abuelos de la Nada. Entonces salió a buscar músicos. Y uno de los músicos que conocía era el baterista Pomo. Un día estaba viendo Canal 7 y vi unos peludos, viste, así con compañeros en el cuello, yo en los collares y tocaban y se movían todos así. Entonces Papo se transforma en el primer guitarrista de la primera versión de Los Abuelos de la Nada, allá por 1968. Y yo miraba así y se llamaban Los Abuelos de la Nada, viste. Y ya empecé a ver un montón de muchachos raros, así. Ya había visto a Sandro y los de fuego también, con Sandro tirándose por el piso en Canal 9, revolcándose entre los cables. Pese a estar poco tiempo en Los Abuelos de la Nada, el destino llevaría a Papo a formar parte de otra de las bandas más importantes del rock nacional de esa época, Los Gatos. Lo que ocurre es que Los Gatos venían de grabar tres discos muy exitosos. Viene una gira por Brasil. Y ahí el guitarrista Caiga Liffy se enamora de una brasileña y se queda a vivir. Entonces, claro, Los Gatos vuelven a Buenos Aires y había un problema, no tenían guitarrista. Y de golpe apareció el manager de Los Gatos, que me lo encontré el otro día en un teatro. Y me dijeron, mirá, necesitamos guitarristas. Nosotros somos los managers de Los Gatos. Papo pasa a formar parte de... Bueno, hicimos dos discos, tres giras. Pero claro, Los Gatos con Papo adentro toman una vertiente un poco más bluesera, un poco más rockera, con temas que son más largos, con más improvisaciones. Los Gatos, los Gatos, todo el mundo hablaba de los Gatos. Y en un momento dado, en el barrio, los flacos grandes, los de las barras de los grandes, ya empezaban a hablar, ¿viste que Papo entró a tocar de Los Gatos? Una masa, el tipo de la descoce, bla, bla. Y ya era Papo, Papo, todo el mundo hablaba de Papo en la ciudad. En 1969, Papo decide formar Papos Blues. Y desde su primer disco, volumen 1, comienza a demostrar la clase de guitarrista que era. Empecé en el año 69 con mi primer Papo Blues. Comprá volumen 1 de Papo Blues y escuchá el sonido de la guitarra. Un disco bastante atípico, atípico para la época. En los años 60 ya tocaba como Eric Clapton, Papo. En ese momento no había nadie. Años 60 estamos hablando. Ya tocaba de una manera que ningún guitarrista argentino tocaba. Porque tenía una concentración de solos bastante distintos a lo que se estaba ofreciendo en el mercado latino. Recuerdo la historia del ferrocarril. En los años 60 sonaba igual que Mick Taylor, que Peter Green, que Eric Clapton. Nosotros hacíamos revolución con nuestra música y hacemos revolución con nuestra actitud. La escuela de él, la Berkeley de él, fue un tocadisco con los discos de John Mayall, Eric Clapton y Peter Green con Fleetwood Mac. El rock and roll, la forma de pararse, la forma de tocar la guitarra, la forma de vestirse, era todo distinto. Un famoso plomo de los gatos que había viajado a Londres, trajo esos dicos y él se los afanó y se encerró. Entonces me contó Angelita, napolitano la mamá. Dice, ¿se encerró? Dice, yo le dejaba como los presos, mirá, le dejaba el plato de comida en la puerta. Dice, escuchando, escuchando y era tan, tanto, me hacía tan bien escuchar eso que quería hacerlo yo. Un tipo con campera de cuero, con autos y con, viste, yo sabía que era un pibe de barrio, que se yo, todo era una imagen muy, muy power para esos momentos. Donde los ídolos eran, que se yo, Leo Dan, Palito, viste. Y encima se subió a un escenario y hacía llorar a la guitarra. En una época de gestación del rock argentino, Papo ya se ubicaba en un lugar de privilegio a partir de su habilidad con la guitarra. Y bueno, claro, yo agarro un poco de Papo Blues, un poco aprendiendo lo que era el rock nacional, porque a los 12 años, en esa época, no sabías mucho. Él siempre había sido el icono, yo desde que empezó todo esto en la manzana, en el año 60 y pico, cuando apareció Papo no quedó nadie más. Había otro guitarrista que se llamaba Poli, y bueno, David tocaba muy bien, pero al lado de Papo no había nada que hacer. Uno hace cosas hasta que se convierte en esa cosa, viste, estás tan compenetrado que ya sos eso. Y él era eso, él era la guitarra sonando también, viste. La guitarra es, cuando más se toca, más se te une. Es como una mascota, o como un hermano, como un amor, como una mujer. Tenía el groove, tenía la soltura, metía tres notas y sonaba rock. Yo sentía una guitarra, paraba a hacer todo lo que tenía que hacer, o lo que estaba haciendo, y mi mente se iba para ahí, se iba como viajando. Estábamos en una sala y ensayábamos un poco con él y nos mirábamos y decían, no puede ser. No podía evitarlo, me metía en un sueño, cerraba los ojos y viajaba con el solo de guitarra. Principalmente cuando escuchaba de donde salió Eric Clapton, que es un grupo que se llamaba Cream. Creo que haciendo música era donde Papo mostraba realmente lo que era y permitía que vieras lo que él no te dejaba ver cuando no estaba tocando. Papo en vivo era sincero y eso se transmitía. Además de ser un tipo que realmente dominaba la guitarra de rock y de blues de pe a pa, pero por otra parte era un tipo que te transmitía una autenticidad que le salía a flor de piel. Papo no era un tipo que iba a decir, buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí, todo ese tipo de cosas. Era un tipo que decía, hola, ¿cómo estás? Y empezaba a tocar. Era franco, directo, era un bloque de rock y blues para vos. Está acá, la guitarra está acá. Esco casi... El mango está dibujado acá. ¿Y vos caminás sobre él como si fuera una calle? No, como si fuera mi casa. Durante gran parte de los 70, Papo's Blues editaría 7 discos que hoy se encuentran dentro de la enciclopedia del rock nacional. Y el disco volumen 2 y el disco volumen 3 tienen algunos temas alucinantes, como ahí está el blues de las 16, que es todo un tema de fogón, desconfío. Yo, Papo, se encontraba viviendo en Europa y se nutría esencialmente del rock que sonaba en el viejo continente. Nosotros estábamos en España y armamos Papo's Blues en España en esos años, en el 78. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, para armar Papo's Blues hicimos un viaje. Él se fue a Holanda a comprar una camioneta y él me dio toda su plata, me la dio a mí, miles de libras. Y me dice, bueno, vos andás a Londres, andás a buscar a mi novia, se había quedado en Londres, y compré equipos y armamos Papo's Blues en Madrid. Y bueno, en uno de esos viajes me fui a Inglaterra y me quedé 6 años en Inglaterra. En ese viaje a Londres, yo y mi amigo Darío, que nos encontramos en Londres, dijimos, vamos a ver algún show, estamos en Londres, viste, escuchame. Y bueno, fuimos a comprar unos tickets a un lugar donde había tickets y el único grupo que había, que no lo conocíamos, ni los ingleses lo conocían, se llamaba ACDC. Un teatrito tipo Grand Rex, cuando nos encontramos con Papo, todo el viaje cruzando Francia, le íbamos diciendo, no, porque el violero hacía... Y hacía así, con la cabeza, y gozo, ¿sabés? Y ahí conocía a Motor G, conocía a la gente de Tim Lease, la gente de Heavy Metal Kids, con los Peronel. Y ahí, cuando estábamos en esos días en Londres, mi hermano tocaba con los Heavy Metal Kids. Los Heavy Metal Kids quedó después como una banda de culto también, porque fue también, viste, cuando no coincide en el espacio-tiempo algo, ¿no? Y una banda muy loca para ese momento, muy punk en realidad, pero claro, era un año antes que pasaba lo del punk. Así que, quedó medio como en algún punto en el olvido, comparado con los Sex Pistols, que era una banda mucho machota en realidad. Conocía a Pinta Green, conocía a Mick Taylor, Pinta Vista, Mr. Tom. Conocí un montón de gente que realmente era más simple de lo que yo pensaba. ¿Por qué en realidad los últimos momentos de Papos Blues estaba medio como encarando para ese lado? Por ejemplo, temas como Detrás de la Iglesia, había una sonoridad ACDC ya en Papos Blues en los últimos momentos. Y bueno, y aprender un montón de cosas que aprendí mirando en vivo a un montón de bandas. Y andaba por esa síntesis, buscando esa síntesis. Entonces yo le dijimos, lo que vos estabas buscando con Detrás de la Iglesia y yo, eso tocan estos pibes. A su vuelta de Europa, Papo, junto a Michelle Peyronel, Vitico Beres y Artúa y Bob Serafine, formarían uno de los grupos más importantes de la historia del rock argentino. Y después la vuelta de Inglaterra y armar Riff, es otra etapa muy importante. Cuando volví a Inglaterra, nos volvimos a encontrar... Cuando vuelvo en el 80 para acá, no había ninguna banda de rock acá. Ninguna. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa con el rock en este... en nuestro territorio? En su última charla tuvimos en la radio, con él fue muy gracioso. Y me contó, yo estaba con no sé quién, estaba viendo a un flaco pelotudo con un pianito y otro boludo al lado, le dije a fulano, estos dos van a ablandar a la milanesa. Y quisieron, ablandaron a la milanesa. La banda más pesada era Cerú Girán. Acá decían que el rock era Cerú Girán. Con eso te digo todo. Sin entrar en las cualidades musicales que siempre las tuvieron, los de Cerú Girán y todo. Pero no tenían el peso de rock and roll, ¿no? Lo que hacían no era rock. Cuando salimos nosotros haciendo rock en serio, desplegábamos una energía sobre el escenario y hacia y desde el público, porque es un ir y venir, que realmente explotaba todo. Que la banda roquee, ese era el primer punto de la receta. Y después, me parece que tenés que tener un buen cantante, bueno, dos violas. Queríamos demostrar esto que estoy diciendo, que el rock es realmente algo como, viste, como más fuerte. Riff nacía en un momento clave de la música nacional y traía un sonido diferente a lo que se escuchaba en aquellos días. Se dividía mucho la tropa entre quién iba para el lado de, quizás, de Charlie, para el lado de Spinetta y para el lado del Carpo. Porque yo escuchaba a todos, siempre me gustó escuchar a los, creo yo, a los tres pilares del rock nacional, para mí, para mi gusto. Son los que yo consumí toda la vida. Se estaba por operar un cambio muy importante en el rock nacional. Iba a venir toda una nueva generación que iba a incorporar un poco la estética y los mensajes del punk y de la new wave. E incluso de la new wave en un sentido más pop. Tenías bandas como Virus, bandas como después Soda Stereo. Bueno, un montón de grupos que traen una cosa un poco más light, si se quiere. Y una manera de tomarse la vida un poco más alegre, porque el rock argentino era demasiado serio. Pero eso no era todo lo que estaba sucediendo en los ochentas en Argentina. Por otro lado estaba Riff. Hagamos una banda en serio. Bueno, encontramos un nombre y buscamos lo mejor que se podía encontrar, que eran los otros dos integrantes originales. Que eso también fue un poco el secreto del éxito de Riff. Había dos personalidades fuertes y muy interesantes y muy inteligentes, de cómo eran Vitico y Michelle. Riff, por ejemplo, éramos cuatro tipos con personalidades bastante fuertes. Entonces no era que venía papo y así, no era así. Era, tallaba mucho Vitico y yo también, bueno, vos quizás un poco menos. Riff traía otra cosa que también estaba sucediendo en el mundo del rock global, que era el hard rock. Un hard rock tocado también en un idioma franco y directo. Chicos, ¿qué pasa con el rock? Mucho más de lo que usted cree. Hay hordas de chicos malos con sus cameras de cuero y metales que brillan al sol. Provócan el mundo nuevo. Pero al mismo tiempo, con buenos arreglos. Porque si uno escucha, por ejemplo, los primeros tres discos de Riff, se da cuenta que están muy bien tocados. Él encuentra en Riff, en Vitico y en Perón, él es ojo, no sé si se acierta, pero desde afuera como fan, la profesionalidad y el armar algo y decir, no, pará, no es que vamos al estudio y zapamos y grabamos la zapada como estaba acostumbrado él. Entre uno y otro generaron una amalgama de personalidades a la que se le sumó la prehistoricidad de Papo, que por eso le llamamos el carposaurio. Michel le dijo, no, este tema empieza acá y termina acá, y este arreglo lo corremos y lo agarramos, repetimos acá. Tiene una idea de forma y de producción que por ahí Papo no tenía. Y Vitico, que también, Vitico dentro de un estudio es un productor, es un bajista. Con las letras, por ejemplo, había un tema que se llamaba Juegos Nocturnos, que había una balada que escribí yo, Vitico y yo, y una parte que decía algo de amor, y qué sé yo, esto de amor no me gusta, me dice. Bueno, pero lo que pasa es que es amor, pero es muy retorcido, porque son Juegos Nocturnos, es toda una cosa bien retorcida, pero no sé qué rollo le hice. ¡Ah! Y ahí le encantó. Y después de ahí lo cantó increíble. Es una... Parece, no sé, la voz de Satán, cantando esta balada que era supuestamente una balada romántica. En el próximo bloque, la popularidad de Riff estalla en medio de un clima social de absoluta tensión en la Argentina. No en un momento social muy espectacular, ni en un momento óptimo. Riff siempre fue como una especie de célula antisistema. Yo creo que en ese momento había un clima de tensión social y lo tomaron un poco a Riff como un chivo expiatorio. Para principios de los 80, Argentina se encontraba en la decadencia de un proceso militar y Riff reflejaba el deseo de salir de esa opresión. Bueno, por eso salió Riff. No en un momento social muy espectacular, ni en un momento óptimo. Yo creo que en ese momento había un clima de tensión social acumulado durante muchos años de dictadura, un clima como que la gente de alguna forma quería expresarse y lo tomaron un poco a Riff como un chivo expiatorio. Era la guerra del militar contra el civil. Yo supongo que era un poco la traducción de toda la bronca que había de tener que aguantarse la temporada que se venía también. Si estamos hablando de comienzos de los años 80, estoy hablando de 82, 83, 83, en el 83 vuelve la democracia. Acá había subversivos, había gente de izquierda, gente de derecha, se peleaban, desaparecía gente. Y no hay que olvidarse que la época, que eran épocas de dictaduras militares, o sea, en un momento Riff se convirtió como en una válvula de escape. Nosotros en el medio de ese quilombo se formó Riff. Aquí estábamos totalmente inconscientes de lo que estábamos haciendo en un país que estaba en guerra. Pero viste, en el momento no te das cuenta. Lo que te das cuenta es que cada vez tocas más, cada vez hay más gente y, bueno, se ve que a la gente le gustaba. Y empecé a preguntar en la compañía de discos y no me daba buena nada. Y nos reunimos con Papo, con Vitico y con Pichel y a partir del 1 de enero del 81 me hice cargo de... Pese a las dificultades iniciales, la carrera de Riff comenzaba a crecer vertiginosamente. Nos llevó un buen tiempo hasta que el curro Jiménez, que en paz descanse, nos dio la chance y entramos en tono disto. Era el toque, ya hicimos rega metal y lo presentamos en obras. Esto fue en todo en un mismo año. En esa época se grababa en cinco días. Y una obra, hicimos una obra de 3.000 personas, quedaba bastante bien para... Recién arrancaba la banda. Así empezó. Después de ahí fuimos al estudio y después toda la historia que ya sabemos, ¿no? Durante 1981 y 1982, Riff editaba Ruedas de Metal, Macadam 3210 y Contenidos, álbums ya clásicos y que hicieron crecer enormemente la popularidad de la banda. Tengo más presente lo de Contenidos porque fue para mí... Bueno, a Macadam lo escribí yo, el tema con un copaco, ¿no? Y hay varios temas míos en ese disco. Pero Contenidos fue el disco para mí que vino más fuerte, donde había temas más grosos. No sé si más grosos, había más temas grosos. Eso es lo que había. Porque Macadam es un tema muy grososo, muy... Pero en Contenidos había más cantidad de cosas bárbaras. Riff comenzó a sobresalir como uno de los grupos más importantes de la escena de rock de ese momento a partir de sus constantes presentaciones en vivo y de los medios de comunicación. Pero no era tanto de... Primero que no había tanto cholulaje así, que te paraban tanto por la calle. Ahora tampoco me ponen tanto por la calle. Teníamos ese tema de que íbamos a tocar a la música total y ahí íbamos haciendo una suerte de clips. Son muy graciosos esos clips, sí. Es más, yo lo vivo en San Isidro y muchos de ellos fueron... Hubo un par de temas, fueron hechos ahí en el tren de la costa, que estaba abandonado. ¿Qué es lo que es? Abandonado el tren de la costa. Y pasamos corriendo por esos puentes, qué sé yo. Unas boludas. Pero era muy divertido. Veo un video que pasan en música total, que era un programa de videos, el único que había en esa época. Y ponen un video de ruedas de metal. No me acuerdo, pero perfecto. Me rompió la cabeza. O sea, lo escuché el tema y no dejé de cantarlo. Me mataba en una parte que el tema para y que empieza el solo del carpo, ¿no? Es tremendo. La fama de riff crecía cada vez más y la gente encontraba en su música y sus letras un lugar para expresar su descontento con el contexto social que se vivía. Ellos tenían temas que hablaban de agitar instintos de insatisfacción, de no detenga su motor, de tal. Entonces, muchas letras de riff eran agitadoras. Riff siempre fue como una especie de célula antisistema. Fue la primera vez que la gente se peleó con la policía en la dictadura militar. Fue la primera vez que empezaron a cantar Se va a acabar la dictadura militar. Mucho antes de Mercedes Sosa, de Piero, de toda esa gente que vino después. Riff fue la máxima explosión punk que hubo en la Argentina en la historia. Ese rock and roll, ese sonido, esa actitud, esa parada que es toda una estética también que es muy atractiva y, bueno, quizás todo eso pasado en ese momento de la Argentina, en ese momento de la Argentina y de las costumbres argentinas, bueno, en el público eso se transfería y se traducía en una actitud que el público se iba al carajo también. Sin embargo, a todo esto nosotros seguíamos poniendo cuero encima, agarramos la cadena y empezamos a difundir la violencia, pero no con maldad, sino, como diciendo, terminen de hacer cagadas, ¿no? Leí por ahí en un diario que ha cambiado la onda de Riff, que se han hecho más tranquilos. Mirá, no somos ni tan buenos como nos quieren hacer aparecer ahora, ni tan malos como antes decían que éramos. O sea, somos un conjunto de rock and roll, puede ser que seamos distintos, por eso. ¿Por qué distintos? Porque queremos divertirnos, tocar rock and roll. Claro, como decía Jorge. Por supuesto que a ellos les encantaba seguramente agigantar ese mito, ¿no? Ellos, como, vos decís que ellos decían que no, nosotros tocábamos rock y nada más, pero alrededor se gestaba también todo una cosa con esta imagen de negro y la pesadez de la música. Y lo pesado que traía el carpo de Papo Blues. Lo que pasa es que ellos tomaban esa imagen, por ahí, del metal, la tacha, el cuero y la cadena, como una cuestión de imagen y punto. Y de imagen que tenía que ver con lo que se supone que era el género musical que abordaban. Pero no nos olvidemos, estamos hablando del año 82, 83, salíamos de la dictadura militar, entonces, en donde veías a un tipo que expresaba toda esa rebeldía, pegando un cadenazo y aquello. Y era lo que a vos te salía de adentro, porque era toda la violencia que tenías reprimida después de tantos años de dictadura. Entonces, en ese momento era lo que vos sentías y lo que querías hacer. Y creo también que fue una inocentada por parte de ellos el utilizar ese tipo de imágenes. Subiendo para un obras repleto, la gente, hay que ver, hay que ver, a Papo Presidente, a Vítico Canciller, Villel, iba en moto. Y en la moto, ¿no es cierto?, tenía una cadena que casualmente había quedado colgada y cuando íbamos hacia el escenario, Papo agarró la cadena y salió al escenario y empezó así con la cadena. Y empezó a pegar cadenazos en el piso y eso salió en la tele y ATC era el canal número uno del país, como si hoy fuera canal 11 o el 13. Pero fue una cosa graciosa y, bueno, que iba dentro del carácter de él, ¿no es cierto?, de Fierreiro Montes. Y de ahí en más nos pusieron la violencia, las cadenas, los cadenazos y todo, y todo partió de esa anécdota, ¿no es cierto? Bueno, y se pudrió todo, no podían tocar en ningún lado. Donde iba a ser un show riff venían todos los más quilomberos, los más exaltados y los que querían liberarse de aquella cosa de la opresión, ¿no? En el próximo bloque, los shows de riff llegan a su punto más alto. De arriba del escenario veías toda la gente revoleando la cadena así como ahora revolean la remera, ¿viste? Estábamos en plena dictadura y demás, sí, éramos la única banda que hacía quilombo. Nosotros éramos los chicos malos. Parecía como si fuéramos la encarnación del demonio. Y luego la banda decide separarse. Y ahí decimos parar de tocar porque no... se nos iba de las manos la organización. Los shows de riff estaban cada vez más propensos a que hubiese episodios de violencia y la prensa de aquellos años tomó al grupo como el enemigo del sistema. Y Papo fue el líder de todo ese quilombo. Aparecía por los diarios, en los noticieros. Nosotros éramos los chicos malos, los chicos malos de riff, ¿no? Lo que me acuerdo también de esa época es el recital de Parque Sarmiento. Donde, bueno, realmente ahí la gente estaba heavy metal también. O sea, habían logrado transmitir toda esa cosa que se decía de los riff y la banda pesada al público. Público, público re pesado. Todo tipo de botellas de vidrio volaban. Era heavy metal, ¿eh? Fue una marca para mí ese recital. Y nos jolgaron lo de violentos. Pero era gracioso porque cuando tocábamos no había quilombo. Había excitación. Era como una cosa que ocurría entre ellos, entre el público y nosotros. La suerte de cosa nuestra que ocurría ahí, ¿no? Y era una intensidad terrible. Nos olvidamos que estábamos en una dictadura y demás. Y éramos la única banda que hacía quilombo, ¿no? Porque otros le cantaban los dinosaurios y tal. Bueno, nosotros era una banda quilombera. Parecía como si fuéramos la encarnación del demonio. Estos son las músicas del demonio. En una de las notas decía, el satánico doctor Papo. Y aparecía tú con una cadena así. No sé cómo nos daban. Señor juez, yo no fui. No, no me culpen. Y cuando Papo salió en la tele pegando cadenazos al piso, que fue la publicidad que hicimos para el disco contenidos y para el show de septiembre del 82 en obra, en esa época no se cacheaba como ahora en los conciertos. Vos venías y entraba con botella, con lo que vos querías. Bueno, ese día en obra debe haber habido, no sé, 500 cadenas, 800 cadenas, ¿viste? Una cosa de loco. Vino mucha más gente que la que pensábamos. Y que si bien eran dos días, el primer día había como 6.000, quedaron como 7.000 y pico. El disturbio de Riffen Acción se armó afuera. Se armó afuera porque había una cola enorme que llegaba hasta el tiro federal y pasó un tarado y les gritó algo como, negros o no sé cuánto. Bueno, y afuera, o sea, un bardo terrible. Nos enteramos. Los dos shows hubo bardo, aparentemente. Nosotros terminamos de tocar eso y nos íbamos a comer algo. Y obviamente reaccionaron unos cuantos y dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y este muchacho, equivocadamente, más equivocadamente aún, abrió la guantera, sacó un arma. Bueno, el arma se lo metieron en la oreja, ¿no es cierto? Y le zapatearon el auto. Y a partir de eso todo se convirtió porque la policía no había ido y no brindaba ninguna protección. O sea, que la sola presencia de la policía hubiera evitado todo eso. Pero nos hacían algunas trampitas que venían de parte del sistema. De golpe era toda una cosa contra nosotros, terrible. Nosotros generábamos todo eso porque, ustedes no sé si saben, que hubo violaciones en Libertador, rompieron mirieras, pararon el tren. Yo qué sé. Y por eso pasaron estas cosas, pero pasaron fuera del recinto. O sea, donde estábamos adentro, no. Porque Riff siempre se preocupó y tuvo gastos enormes para que dentro, viste, nadie saliera ni lastimado ni que no hubiera bardo dentro de obras. Y la verdad es que en el público no pasaba nada especial. No había situaciones de violencia como parábamos. Porque si no, papo era muy... En eso parábamos, viste, si había algo así. Pero no se agarraban a pie. Había pogo y demás, pero nadie estaba... La estaba pasando muy bien todo el mundo. Pese a que la banda trataba de despegarse de los episodios de sus shows, Riff era cada vez más asociado a la violencia. No lo sé nada, por favor. No lo sé nada. No lo sé. No lo sé. Riff era un eufemismo, era la violencia en la Argentina y era el posproceso. O sea, nosotros le tirábamos muchísimo más energía y por eso la reacción de la gente... Vos tenías 200 pibes sin entrada o 500 pibes sin entrada, que es una cosa que se puede dar en cualquier partido de fútbol, en un concierto de folclore o en cualquier lado. Y caían los camiones azules de la policía. Y había goma. Pero no era un tema de Riff. Los conciertos de Riff eran una... Se gritaba, se hacía pogo, se bailaba. Y la gente rompía. Nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros en sacar las sillas de obras. Era un tema de cómo estaba emergiendo la represión desde la gente que empezaba a sentirse liberada. Eso era porque la música que hacíamos era enérgica, ¿no es cierto? Alegre y todo. No era una aburrida como lo que existía hasta ese momento. Ya se empezaba, de alguna manera, a gestar la entrega del poder y la vuelta de la democracia. En el 83 de diciembre, ganaba Alfonsín. Después que era 84, 85, Riff seguía vivo. Bueno, pero por ahí en otro momento no hubiera... Eso no se hubiera dado tanta bola tampoco. Y esto era una cosa que sucedía en cualquier parte, ¿no? Entonces pasó lo mismo con Los Redondos y pasaba lo mismo. Obviamente que hay audiencias que son un poco más barderas que otras. Y por ahí la gente que seguía a Riff como a otras bandas pesadas lo eran. Pero bueno, también era el FAQ, ¿no? Llegamos a hacer siete obras seguido en la cancha de Vélez. Riff era un segundo show en Vélez. Creo que la Riff propone terminar el año sin cadenas. En el estacionamiento de Vélez, que fue el pico más alto de Riff en cuanto a venta de entradas, que se vendieron como 9.000 entradas. Que vender 9.000 entradas en aquella época era como hoy vender 70.000. Y ese día nosotros realmente estábamos asustados porque había, no sé, mil cadenas. ¿Viste? Un delirio. Bueno, peleas de 30 contra 20, peleas de bandas todo el tiempo, cadenazos se veían. De arriba del escenario veías toda la gente revolendo la cadena así como ahora revolían la remera, ¿viste? Si aparecía la yuta y había mucha gente y había un par de cruces y había goma. Pero es folclore. Hoy es mucho peor, muchísimo peor. Luego de una sucesión de conciertos rodeados por la violencia, Riff decide parar de tocar y el grupo se separa. A Riff lo responsabilizaron muchas veces por la violencia o por los desmanes. Yo creo que no tiene una relación directa con lo que sucedía en ese momento. Sin embargo, la banda se dio cuenta de que la cosa estaba complicada en aquel momento y por un tiempo decidieron parar sus actividades. Yo lo recuerdo eso. Fue una postura manifiesta del grupo. Decir, bueno, vamos a parar un poco hasta que la situación se tranquilice. Porque ya no podían tocar más. Eran todos quilombos en todo lado, todos quilombos todo mal, la policía todo mal, se lo llevaban en cana, los músicos los soltaban. Y después íbamos al interior y cuando llegábamos a las ciudades me encontraba yo citaciones del comisario, del obispo del pueblo por el tema de los cuernitos. Me encontraba con que los curas nos apretaban, los policías nos apretaban. Nos apretaban de todos lados, de todos lados. Entonces claro, llegó un momento que nos asfixiamos nosotros mismos. Estábamos asfixiados, no se podía hacer nada. Y en enero del 84 hicimos un ciclo de shows en un teatrito en Mar del Plata. Y ahí dijimos, bueno, ya está, basta. Obviamente y por suerte hubo varios regresos de riff y fueron regresos con Gloria, te diré. Creo que fue la primer banda de rock and roll de acá, que sonaba bien en vivo, en estudio no, porque todavía no había una tecnología como para que suene bien en estudio. Recién el último disco de riff que sea rock suena bien. Después tuvimos que parar porque nosotros no estábamos preparados, no existía eso. Hicimos la cancha de ferro, se llenó la cancha de ferro y rompieron todo. Y el día posterior y el delantero de ferro me quería cagar a la trompada porque decía que por culpa de nosotros le habían hecho un gol. Porque había un agujero en el piso y la pelota había rebotado para otro lado y le hicieron un gol a ferro. Le digo, pero nosotros no tenemos la culpa, bueno, del escenario que clavaron un coso ahí. Y ahí decidimos parar de tocar porque no... se nos iba de las manos la organización. A lo largo de los años, Riff volvería a juntarse ocasionalmente para grabar y tocar en vivo. Su marca en la historia del rock argentino será imborrable. A mí una chica, una fan nuestra, una rubia de aquellos años de Riff, me decía una cosa que fue uno de los mejores halagos que me dijeron sobre Riff. Me decía, Riff para mí es la banda más rockera. Y ella vivía por Riff, se venía del Loma del Quimioto y recién ahora me entero que tenía 15 años y que podíamos haber ido preso varias veces. Bueno, por suerte no fue así. Riff a la distancia también. Y creo que también tiene que ver la formación de Riff con Mijay Peronel y con el bagaje europeo que traía. Tiene que ver también con el paso del carpo por Motorhead. Porque de hecho escuchás cosas de temas de Riff, que las escuchás en temas de Motorhead, si hijo de punta lo sacaste de acá esto. Y me parece que le permitió como decir algo en forma muy clara, le permitió dejar su mensaje muy muy claro, pero también a la vez le permitió disfrutar de un circo montado alrededor de todo eso con el cual él se divertía muchísimo. Pero me parece que marcó una época y marcó una época importante y abrió un terreno muy importante. Yo creo que hay que hacer una revalorización, no de Riff solamente el mito, las camperas de cuero y la postura así de macho cabrío que exhibían en el escenario, sino de la música, porque es una música excelente, muy bien tocada y ahora realmente suena bien. A mí me siguen parando por la calle pibes, o tan pibes que de aquellos años, y agradeciéndome que lo bien que le ha pasado en esos shows. Y te digo, los que me dicen eso son los motoqueros, y yo, mierda, si un mango o un flaco en el microcentro de Armani y con el laptop en la mano, viste, el netbook. Así era. Eso lo fantástico de todo eso, era todo el mundo, y lo que era el punto en común era el rock and roll. Y era, vamos a nosotros, pasar la noche de lo mejor que podías hacer con la ropa puesta, digamos. En el próximo programa. El talento de Papo llega a los Estados Unidos. Bibi leyó que el tipo tenía rock, tenía blues. La primera vez que me llevó, nosotros fuimos directamente a Nueva York. Papo tocando con Bibi King. Aplausos cerrados. Papo siempre dijo lo que pensaba, hasta en televisión. ¿Por qué lo digo yo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando a la música? Porque en realidad estás tocando con discos. Claro, claro, claro. ¿Pasan todos los esos? Claro, claro, claro. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? No, porque era un pleonesto. A nosotros en CAIGA el primer año nos colgó en vivo, nos colgó, lo teníamos en un bloque, y en la tanda desapareció, se fue. Dijo, me voy a la mierda y se fue. No me gusta, viste, que me perdugués en cámara. Yo no te perdugueo, papo. Qué bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Y si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota, me gusta. Pero no, ¿no estábamos charlando bien? Que te vas a ver. No, ¿por qué te vas a saludar? Bien, papo, ¿por qué te vas? Por favor. Su desaparición y su legado musical. El máximo baluarte de rock en Argentina es Papo. Si no fue el mejor, está entre los cinco guitarristas más importantes del rock argentino de la historia. Aparte de que se los traña como persona, se los traña como músico de rock. Siempre me despierta, por lo menos, una media sonrisa. Cada vez que lo veo, veo una foto, escucho algo. Se ganó con él porque hoy hay un repertorio papo de canciones que las seguís escuchando y te siguen parando los pelos. Y es eso. Prefiero recordarlo así. Y mucho más cuando sigamos recorriendo la vida de Papo en Quieren Rock.